No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 es ay no lo que pasó Apl lado de mi casa ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, soy un granito... ¿Qué es este señor? Dio L. ¿Qué es este señor? ¿Con qué tienen que buscar el señor? Estar juntos... No, estamos parando... Hemoslad mujeres... ¿Están 11 personas? Están 15 personas... ¿Eres el señoriano... ¿Eres el señor? ¿Está bien... ¿Está bien? ¿Está bien... ¿Estás bien... ¿estas bien? y yo he yo me una otra yo queda se se el 겨 el 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 no 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 i r all i i red ¡Gala! ¡Gala! Creo hacer report ¡Gala! ¡Gala! ¡Gala, allí! tiene una sección ¿cree que me gusta la repos ? ¿de acuerdo de ¿quién fue la aeronavei ? ¿Dónde está la aeronave ? ¿De acuerdo de la aeronave estaiela ? ¿Dónde está la aeronave necesita el aeronave . ¿De acuerdo de la aeronaveos ? ¿Dónde está el aeronaveo ? ¿Que hago? No. No me voy a coger. Ahora aquí es lo que voy a hacer. ¡Bien, no! ¡Pero, mira! ¡No! ¡Black, mira, mira! ¡Y ya, tranquila! ¡Que viene! Uy, ¡Ey! Palsados, estaba que me ayúdame la pariación de pesas Cómo y mami, ¿Ready canto? ¿Ready canto? Ready canto, mami, ¿Ready canto Un вижу, chau! ¡Yiee, el ayelo! ¡Amena también! ¿Señor, está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 es y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. Me he terminado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que nos ha quedado? ¿Estamos haciendo el último vídeo? Sí. ¡Vamos! ¿Qué haces acá? ¿Cuántas visitas? ¿UMP o M16? ¿ Some mis un gun? ¿Quién te mandaste? 2 ¿Quién un gun? ¿Quién fuera? ¿Cómo? No, un alla. ¿ rippedó un else? ¿Claró una guía? y 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